¿Qué es ACATI? ACATI somos una entidad que surge en el año 2003-2002 con la finalidad de autogestionar las necesidades de migrantes LGBT que en su momento habían venido al país. Y se ha ido transformando en una entidad que trabaja conceptos como la interculturalidad construir puentes entre diferentes orígenes y trabajar temas sobre vulnerabilidad social el tema relacionados con el origen, los refugiados También tenemos voluntarios profesionalizados Yo creo que mucha de la labor de ACATI se basa en el voluntariado y ese voluntariado tiene una parte muy importante de profesionalización o de formación para el desarrollo de las tareas que deberán desarrollar por lo tanto en general tiene un vínculo con la profesionalización detrás La visión de ACATI es hacer igual que con las personas que tienen una necesidad o demanda en el caso de voluntarios con una inquietud o motivación es una acogida muy individualizada es una escucha en un espacio generalmente individual como máximo pueden coincidir dos personas pero siempre hay una primera entrevista en la que nos conocemos contamos quién somos y escuchamos quién es esta persona qué trae en su experiencia, en su formación también en su motivación, en sus intereses intentamos que sea generar un pacto positivo para las dos partes y que ganemos las dos partes con el encuentro A partir de un primer interés intentamos elegir algo concreto simple y sencillo y a corto plazo para que esa persona pueda empezar a conocer la entidad con un acompañamiento a una persona o con un apoyo a un grupo Entré en ACATI por las prácticas de un máster en intervención psicosocial que hace la autónoma y bueno, tuve seis meses de prácticas y finalmente decidí involucrarme más a largo plazo Participo en un programa de radio que se llama Diversitats de Radio Trinillova y bueno, semanalmente hacemos dos horitas matinales de actualidad, entrevistas, activismo LGTBI en Barcelona tocamos, digamos, la cultura como un eje transversal a toda la promoción de derechos humanos y sociales nos permite crear lazos entre diferentes asociaciones colectivos y tanto personas migradas como personas LGTBI y digamos un espacio de difusión y de actualidad para dar voz o ofrecer un espacio para que se visibilice la lucha que se está haciendo en el sentido de la lucha LGTBI inmigrante también que esa persona pueda participar en los grupos que hay como cualquier otra persona que pueda participar en el grupo de ocio que si quiere disfrutar del grupo de deporte porque también las personas voluntarias generan referentes y son aliadas de otras personas que no vienen con esta capacidad de ofrecer tiempo pero que necesitan vínculos con el territorio Viene como estudiante y rápidamente la asociación pues creamos unos lazos afectivos con diferentes voluntarios de la asociación con el presidente y el tesorero y la verdad es que esto y me gusta porque al final es un tejido muy interesante que no solamente pues hacemos proyectos sociales dirigidos a la sociedad de Barcelona y a las personas migradas aquí sino que a la vez formamos un grupo en el que digamos establecemos redes de apoyo, contacto, etc.